Música 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 me di porque estaban acá grandes y ahí tenía un durazno también de durazno y aquí dos duraznos me echaban y de cada mujer del durazno todo se secó bien, todo, todo y aquí levantaban todas las hermanas y las palmas que tenía dentro culeras se quedaban, pero ella y los espacios no las sacaban, pero se lo metían bien, pero no tenían salado no, que por aquí no es, órganito pero ella tenía como florecita, si no le sacaba uno algo adentro y era bueno, que había de ser órganos, órganos? si, hace no cuando mi papá me llevaba al cerro no, tiene alguien harto, pero esa salla llena, que le dicen la pinuela, cuando da la vuelta para arriba, hay artísticos órganos, estaba lleno de malvas, pero Fidel acaba de recoger en el parque, y le daba garambullos, aquí teníamos dos garambullos aquí teníamos dos garambullos ese es un pitallo aquí es pitallo? un, que me ha visto, hartísimas pero ¿cuál es el tiempo? hay años, que no la olvides en mayo, ya fuiste a ver en mayo ahí teníamos unos pitallazones, acá teníamos una hueta de nopales con joconoscles y llegó el agua hasta mi camioneta, el agua de la laguna, llegó hasta mi camioneta porque le pusimos una protección de tres costales, si no había llegado hasta mi cuarto, se humedeció todo el agua de mi camioneta, lo que la todo el patio. La llave no se miraba, estaba cubierta de agua. ¿Y así se pasa de a veces? Fue cuando se inundó que Salamanca, Celaya, como le echaron a la laguna el río Lerma, se inundó de agua y se vino hasta acá. Y ese alambrado no se miraba. El agua no lo tapó. Pa' acabar si las prende, pero me las dejo. Ahorita, sí, está que hay una silla, si quieres, siéntete aquí, pédela por acá. Siéntese. No quieren agua, otra cosa, una cosa. No quieren un patito con agua. Dos aire, dos para ti. Sí, dos para ti. Está bien bonito el rancho para dar una vuelta para que... Sí, de vez son puros. Entonces, vamos, ven y vamos. ¿Ven? ¿Ven? No, no sé qué. No, no sé qué. No, no sé qué. ¿Ven? Hasta más para abajo. ¿Ven? ¿Ven? No, no sé qué. No, bueno, en la que se quieren como quieren. ¿Ven, a veces? No sé. Con libres, como los que están. Así. Con que pasaban en la sequía, ¿no? Así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!